Bueno amigos televidentes, continuando una vez más del departamento de Risaralda, estamos aquí en el municipio de Dos Quebradas. Aquellos empresarios que nos están viendo en el Casanare, que nos están viendo en muchos lugares del mundo por esta cadena de televisión y por los canales locales y en streaming aquí en la web. Les quiero mandar un saludo muy especial, estamos en un lugar de Boulevard de La Macarena, donde usted puede venir y emplear y alquilar su local para lo que necesite, es un local bastante amplio, hay más de 56 locales, así que pónganse pilas. Hoy me acompaña un empresario formal muy conocido, el doctor Rufino Santa Coloma y amigos dos candidatos, uno de ellos el padre Oscar, increíble, el padre Oscar, ya muy conocido aquí en el sector de Frailes del municipio de Dos Quebradas, reitero, que nos va a hablar acerca como candidato al municipio, no a la alcaldía, al municipio, hay que aclarar eso, al municipio de Dos Quebradas. Y estamos aquí con otro candidato ya muy conocido, amigos televidentes, que también nos va a hablar acerca, ojo, de las necesidades y porque quiere ser concejal.